Este es el que tiene que ponerse la colera, pero se puede cambiar por otra cosa, ¿no? Debería estar comprada en Kaiser ¡Aaah! ¡Kaiser! ¿Y si voy a comprar eso? Esa es tu mamá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué? ¿Pero todavía no sabía? ¡No, no, no! Gracias, mamá Era uno de los buenos, ¿no? Sí, pero un buen WhatsApp Pero ahí te quedan más regalos, pues no lo quedan más ¿No lo quedan más? Si queda uno Hay uno chiquitito ahí, mira Y el otro que está por acá, ¿qué es? ¿Eso es un papel patio? Ah, ese, ese ¿Para quién es? Ah, como para mí Ah, no Para Vicente Ah, una cadena de plata ¿Cómo se abre? Ah, sí, por favor ¿Te la coloco? Sí, por favor ¿Qué dice? Era una B Una B de Vicente Pero está en rueda Pero está en rueda Ah,ía,íaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaía